Me parece, como diría un gallego, una paqueirada. ¿Por qué? Porque un país que está en la quiebra técnica, en la insolvencia más absoluta, con un 115% del PIB en deuda pública, el 185% del PIB en deuda pública y privada, caminando aceleradamente, como diría un amigo suyo de las antiguas legiones romanas, Madnis y Tineribus, marchas forzadas hacia los 5 o 6 millones de parados, con tres crisis, casi cuatro crisis, que se juntan en un cóctel explosivo, que hoy mismo a Die Well, el famoso periódico alemán, le sorprende, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis institucional y una crisis de gobierno, pues han abierto la espita de meterse con el jefe del Estado, que es el rey de España, pilar esencial en la monarquía, en la democracia liberal que tenemos, pero dicho eso, constato que les ha salido el tiro por la culata. No sé si el otro día vieron ustedes las imágenes que se vieron en algunas televisiones, ni desde luego en La Uno ni en otras, cuando el rey llegó a La Toja, al encuentro económico de La Toja, yo nunca había visto cinco minutos seguidos de la gente puesta en aplausos. Pero en realidad, este país, que no sé si por ser sureño, por echar mucho a la siesta, se entera de bastante poco, sencillamente. Yo, como no me presento a las elecciones, puedo decir lo que creo, lo que estimo conveniente. ¿Puede usted hablar claro, sí, señor? Vamos a ver.